¡Hola niños! Soy Kukin. ¡Ay, aquí estoy! Estoy haciendo un puzle. ¿A vosotros os gustan los puzles? ¿Sabéis también cómo se llaman los puzles? Se llaman rompecabezas, pero a mí no me gusta decir que voy a jugar a romperme la cabeza. ¡No, hombre, qué bruto! A mí me presta más decir que voy a jugar a un puzle. Sí, mirad, hay que colocar estas piezas para hacer una figura. Yo tengo que hacer este cuadrado colocando estas piezas de colores. ¿Veis que mis piezas tienen ojitos y boca y nariz? Son como animales. Mirad, me faltan estas por colocar. Mirad, me falta esta morada, esa amarilla y aquella verde que parece un cocodrilo, ¿verdad? Y, ¿sabéis? Esto es un juego de mesa, aunque yo lo llamaría un juego de silla porque hay que estar sentado para jugar a esto, porque hay que estar aquí muy concentrado para colocarlos. Yo no sé de dónde van y pruebo aquí y le doy la vuelta y no encaja. ¡Joli! ¿Queréis ayudarme? ¡Ay, vale, vale! ¿Queréis que os cuente la historia del puzle? ¿Queréis que os cuente cómo empezar en los primeros puzles? Bueno, pues mirad, había una vez un británico, sí, que se dedicaba a hacer mapas y entonces quería que sus alumnos aprendieran los mapas y las fronteras de los países. Entonces dibujó en una madera los países y las recortó por las fronteras, sí, y los desmontó y le dijo a sus alumnos, ¡Hala! Ahora los colocáis. Y así nació el primer puzle. Y dijeron ellos, ¡Hala! Pues así se aprenden muy bien. Y a los padres de esos alumnos también les gustaron. Y dijeron, ¡Ay, por favor! Haga usted más, haga usted más. Y entonces se empezó a hacer de todos los continentes. ¡Ay! Y vieron que era muy divertido. Es que hacer un puzle es guay porque estás ahí, es como eso que decíamos de los mandalas. Estás ahí concentrado, estás ahí entretenido, relajado, fijándote bien, sí, y además, ¿sabéis qué? Pues que así te entrenas muy bien la memoria, sí, y además está guay para hacer juntas en familia. No falla. Tú dejas un puzle ahí encima de la mesa y todo el mundo que pasa por ahí, sin querer, así como despistado, coge una pieza y empieza a probar a ver si cabe, a ver si la puede colocar. Y a todo el mundo le encanta poner la última. ¡Venga, vamos a poner uno! ¡Venga! Oye, ¿sabéis qué? Cuando eres pequeño, pues te compras puzles con pocas piezas, pero muy grandes. Y luego te vas haciendo mayor y cada vez tienen los puzles más piezas y más chiquitinas. Así, así. Incluso los hay de tres dimensiones, o sí, edificios, o bolas, esos son de 3D, se llaman. Venga, vamos a poner estos, a ver qué tal. A ver, ¿cuál ponemos primero? ¿La amarilla? Venga, vamos a probar. ¿Dónde decís que van? Probamos a ver, a ver si entra aquí. O probamos a ver si entra aquí. Ay, aquí parece que no va a entrar, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que a lo mejor entra aquí. A ver si entra. Pues no entra, ¿eh? Pues yo estoy aquí, vengo a meterlo y no entra. Le voy a dar la vuelta. Pues así tampoco entra. Yo creo que aquí no es. ¿Queréis que probemos ahora a ver si cabe aquí, en este hueco? Ay, pues sí, va a tener más pinta de entrar aquí. A ver. Sí, era aquí. Jolín, menos mal que me habéis ayudado. Muchas gracias. Venga, vamos a ver esta pieza morada. ¿Dónde va? A ver, ¿vosotros creéis que va aquí? ¿Ahí? Esta parece que tiene más forma para el cocodrilo. Yo diría que va aquí. Sí, yo creo que sí. Vamos a probar. Venga, vamos a probar el morado a ver si va ahí. Venga, a ver, a ver. Ayudadme, venga. Lo voy a poner aquí. Un momentito. Pues no me entra. Ahí va. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ya lo sé. Es que todos tienen los ojitos para arriba y la boca. Y yo he puesto la pieza cara abajo. ¡Uy! Usted perdone. Usted perdone, ficha morada. Ahora mismo le doy la vuelta. Así, sí. Ay, parece un hipopótamo, ¿verdad? Sí, yo para mí que es un hipopótamo. Pues solo nos queda el cocodrilo. Venga, vamos a ponerla aquí. Seguro que va aquí. Ya os dije que poner la última pieza es lo mejor. A mí me encanta. Venga, venga. Nos haga usted el remolón, señor cocodrilo. A su sitio, que quiera acabar mi puzzle. Venga, vamos. Vamos para allí. A ver. Venga, venga. Venga, te hace usted para adentro, hombre. Venga, que están los niños esperando. Venga. Una. Dos. Y tres. ¡Bien! Niños, hemos hecho el puzzle. Muy bien, cuquines. Seguro que tenéis un montón de puzzles en casa. Pues ya sabéis. ¡Ja! Hacer los puzzles con los mayores. Venga, jugar todos juntos. Hasta mañana, cuquines. ¡Hasta mañana, cuquines!